cálida mientras que lo que resta de la semana se prevé cielo parcialmente soleado. Repetimos mañana temperaturas de 17 a 30 grados, 29 el viernes con mismas condiciones de cielo. El próximo fin de semana llegará un nuevo frente frío y ese va a traer otra vez posibilidades de lluvia, va a volver a disminuir las temperaturas. No se espera que esta caída en los valores sea tan drástica, pero sí es importante porque de tener máximas de los 29 a los 30 grados tan solo el sábado estaremos llegando a los 21, 24 el domingo. En esos dos días cielo mayormente nublado. Prepárense porque ya vienen de vuelta las lluvias, aunque sea solo por unos días. Por otra parte, mientras transcurre la mañana, esperamos el desarrollo de algunas tormentas en las próximas horas para Ciudad Acuña. Además, la temperatura estará marcando 32 grados. Continuará el ambiente caluroso, lo mismo que en Piedras Negras, aunque acá no llega la posibilidad de lluvia para Sabinas, 20 grados temprano, frontera también con 20 en la laguna. De la misma forma, sin lluvia, 11 grados para Arteaga y para Parras. En Arteaga son 14 y de igual forma por la tarde esperan máximas que estarán alcanzando o yendo un poquito más allá de los 30 por la tarde. Hoy muy caluroso y lo que resta de la semana, así serán las tardes en Monclova. Muy caluroso, con cielo parcialmente nublado y algunas lluvias a partir del comienzo del fin de semana. Para la laguna sin lluvia, lo que resta de la semana, ya prácticamente algunas lluvias, como ya lo mencionaba en Ciudad Acuña, empieza la mañana con 21 en la temperatura, mientras que para amanecer e iniciar la jornada son 21 para Piedras Negras. Y después muy caluroso, lo mismo que en Sabinas, 20 a 34 grados. Y por último, les comparto el panorama para Monterrey, en donde superan los 30 grados parado por la tarde, 20 al amanecer, cielo parcialmente nublado. Nada más temprano, el viernes ya se acerca la posibilidad de algunas lluvias. Hasta aquí es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan buenos días, continuamos.